¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper súper bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta, por favor regálenme sus suscripciones súper rápido y fácil. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que si YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda para el canal que se llama Colección Durazno, que se especializa en vender pantalones de mezclilla, jeans, etc. Todos los modelos que están ahorita muy de moda a un precio muy accesible. Ellos nos hicieron el favor de invitarnos, así que vamos a dar el recorrido. Les vamos a mostrar cada uno de los productos para que ustedes y nosotros pues también los conozcamos. En esta ocasión nos acompaña Michelle, ella nos va a hacer el favor de explicarnos algunos detalles sobre la tienda. Por ejemplo, ¿en dónde están ubicados, Michelle? Hola. Hola, buenas tardes. Estamos ubicados en el Mercado Abelardo L. Rodríguez. Ajá. Sobre las calles de Rodríguez, Puebla y República de Venezuela. Ok, están entre esas calles, ¿verdad? En el interior del mercado. De cualquier forma les grabamos un clip para que ustedes se ubiquen mejor, así que vamos a verlo. Para que ustedes se ubiquen mejor la tienda colección Durazno Jeans, les estamos mostrando la fachada donde se encuentra. La tienda está en el interior, pero aquí miren, ustedes al llegar van a ver luego, luego la lonita. Que ahí nos indica que la tienda se llama colección Durazno Jeans. Recuerden que está en República de Venezuela, número 72, en la Colonia Centro, entre las calles. Esta calle se llama Rodríguez, Puebla. Y la que está en la parte de atrás, ahorita los van a girar un poquito. Esto es Venezuela, que es sobre la que están ellos. Y para allá está la calle del Carmen. Entonces esta tienda está entre calle del Carmen y Rodríguez, Puebla. El transporte público más cercano es la estación del Metrobús Teatro del Pueblo con dirección hacia Buenavista. ¿Cuál es tu horario de atención, Mitch? De nueve a seis de la tarde. ¿Lunes a sábado? De lunes a sábado. En octubre empezamos a abrir los domingos. También los domingos abren. ¿Y tus formas de venta, es decir, manejas mayoreo, menudeo, caja? De menudeo, mayoreo, por caja son 36 piezas, tres docenas. Ahorita lo tenemos de promoción. ¿Y la caja viene de un solo modelo o es combinado? No, la caja viene surtida, en tallas y modelos. Ustedes los escojen. Ah, ok. ¿Y por caja, por ejemplo, en cuánto queda cada pantalón? Por caja, cada pantalón le queda en 160. Tallas 13 y 15 son 20 pesos más caras. Ok. Entonces, si compran por pieza, está en 200 pesos la mayoría, ¿verdad? A cada pieza le quedan 200, 180 de mayoreo. 180 de mayoreo y por caja en 160 cada uno. Por caja en 160. 6 piezas que pueden ser surtidas en modelos y también en tallas. Ok. En tus jeans, en dama, ¿qué tallas manejas? De la 3 a la 15. ¿Y en caballero? En caballero de la 28 a la 38. Ok. ¿En chamarras de dama? Chica, mediana y grande. Esa viene de esa forma. Esa viene de esa forma. ¿Y para caballero los jeans? Les quedan en 250 piezas, 230 mayoreo, 200 por caja. Ok. ¿Hacen envíos ustedes? Sí, hacemos envíos de toda la República Mexicana con un costo extra. La paquetería, me imagino que es el costo extra, ¿no? Es lo que les cobre FedEx. Depende a dónde y cuánto sea el peso. Ok. Dependiendo peso, volumen y hacia qué estado vaya el paquete. ¿Hay un monto mínimo para los envíos? Sí, el envío mínimo es a partir de 15 piezas. 15 piezas. Igual la elección del cliente. Pueden ser iguales. Son iguales y modelos. Ok. Puedo combinar chamarras, pantalones. El chiste es a completar 15 piezas. Ok. Recuerden que paquetería va por cuenta del cliente, de la persona que pide. Para hacerte algún pedido, Mitch, ¿por qué medio lo puedo hacer? Lo pueden solicitar por nuestros números de WhatsApp. El trato es directo. Ok. ¿Por WhatsApp o redes sociales se puede? También se puede. Por Instagram o Facebook. Ok. Cuentan con Instagram, Facebook. Se los voy a estar dejando anotados y también en la cajita de descripción todos los enlaces para que por favor vayan a checarlos. Y los teléfonos o el WhatsApp es el 5549-5108-78 y el segundo es el 554485-6570. En estos WhatsApp, ¿en qué horario ustedes están contestando mensajes? Aproximadamente de 8 a 10 de la noche. Ok. Y por ejemplo, si yo te mando un mensajito, ¿cuánto más o menos tardan en contestarme? A veces sí nos llegamos a tardar, pero normalmente intentamos contestar lo más rápido posible. Ok. Para que también sean pacientes, porque a veces muchas tiendas se saturan y tardan un poquito en contestar, pero sí les responden. Nada más hay que ser un poquito pacientes en ese punto. ¿Tus formas de pago? Efectivo, tarjeta y transferencia. ¿Y para tus envíos? Transferencia. Transferencia. Por ejemplo, en la tarjeta aquí en Tienda Física, ¿cobras alguna comisión? Sí, se les cobra la comisión de un 5%, que es lo que nos cobra el banco. Por eso les decimos que de preferencia sea transferencia. O efectivo, ¿no? Ok. ¿Cualquier tarjeta recibes? ¿De cualquier banco? Sí, de cualquier. Ok, muchísimas gracias. Me parece que esa es toda la información. Y pues ahora sí, vamos a ver el recorrido. Vamos a comenzar con el recorrido aquí por Colección Durazno. Espero que no se alcance a escuchar la música de fondo. Si es así, les voy a tener que poner música para que así YouTube no la reconozca y no nos sancione. El día de hoy nos va a acompañar en el recorrido Mitch y ella nos va a ir explicando un poquito sobre sus formas de venta y los modelos. ¿Nos puedes explicar un poquito, Michelle, por ejemplo? ¿Ustedes se dedican a la venta de... ¿Bien? Pantalón de mezquilla. También tienen algunas otras prendas, ¿verdad? Sí, contamos con pants, chamarras, pantalón de caballero, mom jeans, colombianos. ¿Este, por ejemplo, qué modelo de jeans es? Ese es corte skinny. Corte skinny. Creo que la gran mayoría de lo que ahorita tienen es skinny, ¿verdad? Ajá, todo es corte skinny por el momento. El mom jean, en un rato me llega el mom jean. Ok. ¿Y todos tienen el mismo precio? ¿Cualquier modelo? El de colombianos y brillos son 20 pesos más caros, al igual que tallas 3 y 15, que serían tallas 6. Ok. A ver, entonces vamos a comenzar con estos. Nos vamos así y ahorita ya lo checamos. Estos que son skinny tienen un costo de 179 pesos con 99 centavos. Si redondeamos, pues ya quedan en 180. Estos modelos, por ejemplo, ¿en qué tallas los manejas? De la 3 a la 15. De la 3 a la 15. Hay algunos que llegan desde la talla 0. Ok. Y, por ejemplo, ¿la talla más grande tiene algún costo extra? Ajá. Las tallas 3 y 15, que serían 36 y 38 mexicanas, son 20 pesos más caros. 20 pesos más caros. Y miren, hay en diferentes colores. Por ejemplo, este modelo viene con el detalle de las rasgaduras en el área de las piernas. Por acá este también tiene ese detalle, nada más que es un color más claro. Pero de este lado tienen este que es entre negro, deslavado o gris. También van a poder encontrar en blanco. Este está de promoción, ¿verdad? Ahorita tenemos algunos en oferta. Les quedan en 160 desde una pieza. Pero no hay cambios. Lo que pasa es que se me terminaron las tallas, pero en sí los modelos vienen bien. Ok. ¿Qué tallas tienes en este? En este, me parece, tengo tallas 13 y 15. En la mayoría son tallas extra. ¿Tallas extra son las que...? En algunos otros son tallas chicas. Ok. Bueno, en este modelo en específico, talla 13 y talla 15. Luego por acá, miren, tienen este en color blanco que también se ve muy padre. Tiene estos detalles aquí rasgados en el área de las piernas, de este lado. Este es, ¿hasta dónde les llega? Todo es tiro alto. Tiro alto todo. No tienen ninguno que es a la cadera. Hay algunos que son tres cuartos, otros sí son a la cadera, pero la mayoría es tiro alto. Ok. Y ahorita es como que lo que está más de moda. Y miren, este por ejemplo, viene con varios broches y también con los detalles en el área de las piernas, con el doblez también en los tobillos. ¿179 también? Ciento... Esa ahorita está de oferta. Les queda en 160 desde una pieza. ¿160? ¿Y esa en qué tallas la tienes? Igual, 13 y 15. 13 y 15 nada más, ok. Este está por acá en 179. ¿Esto sí lo tienes en todas las tallas? Ajá, de la 3 a la 15. Ok, para las chicas a las que les gusta más el corte, los pantalones así como que tradicionales, que no tienen piedritas, no tienen deslavados, ni tampoco ninguna rasgadura, pues esta es una muy buena opción. Por lo que veo, la mayoría en la parte de atrás tiene bolsas, ¿verdad? Ok, miren, para que ustedes puedan checar, hay muchas chicas a las que les gusta más este tipo de jeans y hay algunas que les gustan así como que sin bolsitas, pero aquí tenemos esta opción. Y me dicen que son mezclilla con... Stretch. Con stretch, ok. Vean este otro modelo, también está muy padre. Este es un poquito más corto y viene con el detalle de la pedrería en la parte de los tobillos. Ahí para que ustedes puedan checar. Y también lo bueno es que son jeans bastante altos en cuanto al área de la cintura, porque ya saben que a veces como que hay algunos otros que son a la cadera y empiezan a sacar como que los gorditos de la parte de atrás. Luego por acá vean este otro modelo. ¿Este está igual en $179? Ajá, este también está en $180, igual de la $3 a la $15. De la $3 a la $15, ok. Este que está en oferta, ¿en qué tallas lo tienen? $13 y $15. $13 y $15 nada más que son, por ejemplo, pues las tallas más grandes, ¿no? Las tallas. Y eso está también muy bien porque muchas chicas, a veces que son tallas curvy, preguntan mucho por dónde pueden encontrar ropa bonita de moda, pero que sea más grande. Y aquí van a poder encontrar muy buenas opciones de jeans. De este lado vean estos otros jeans también. Vienen con el detalle en la parte de los tobillos. Con esos broches que también los hace lucir muy bien. Y por ejemplo, Mitch, ¿este modelo únicamente es en el color que lo tienen o lo manejan en otros colores? No, todos los modelos son únicos. Podemos tener tonos similares, pero el modelo cambia. Ah, ok, ok. Entonces si veo ahí alguno, es el único color que vamos a encontrar. Ajá. Ok, gracias. Vean este también por acá. Está muy padre del área de la cintura, cómo es que viene el corte. ¿Este en cuánto está? En $180. Este es así como más ajustable, ¿verdad? Me parece. Sí, este trae como pretina en la parte de arriba y no trae botones ni trae cierre. Es así como si fuera un tipo mayor. Ok. ¿Igual el mismo precio? Igual $180. Ok, y es skinny. Y todos los que estamos viendo por acá en sí son skinny. Aquí tienen algunos igual con los broches, las rasgaduras. Del otro lado tienen algunos que son con pedrería. Y ahorita les van a seguir mostrando. Todos los que tienen el precio en cartulinas es porque los tienes en todas las tallas, ¿verdad? Sí, la mayoría. Ok. De cualquier forma, ustedes al momento de venir a tienda o de enviar un mensajito, por favor chequen la disponibilidad. Ellos por lo regular manejan las tallas de la 3 hasta la 15. En algunas ocasiones, en algunos modelos tienen desde el acero. Pero para que ustedes estén totalmente seguros que van a encontrar su talla, mejor manden antes un mensajito. Y pues así confirman la información. Aquí les están mostrando algunos otros. ¿Tus productos, Mitch, tienen garantía? Sí, les damos 20 días para cualquier cambio. Ok. Por talla o por modelo. Si no les queda, entonces ellos se lo pueden venir a cambiar. Si no les quedó, no les gustó, traen algún defecto, me lo traen y se los cambian. 20 días con su nota. 20 días con su nota. Sin su nota no les podemos hacer cambio. Ok. Muchas gracias. Vamos a seguir con este otro modelo. Miren, este por ejemplo viene con las bolsas. Las bolsas son verdaderas, no son falsas. Para que ustedes puedan, ya saben, guardar su dinero, alguna tarjeta o incluso su célula. Por acá vean el detalle también que tiene en las piernas y en los tobillos. La tela se siente muy suavecita, no es de esa mezclilla rígida, incómoda no, sino que es de la suave. Y todas las prendas, todos los jeans vienen con esta etiqueta que personaliza los jeans. Y por ejemplo, la etiqueta aquí nos dice que es un producto hecho en México por colección Durazno. Viene con su código QR. Y también nos dice que está diseñada y elaborada por expertos en la industria de la confección. Bajo el más estricto control de calidad, tanto en sus materias primas como en su proceso de elaboración. También aquí nos indica cómo es que debe de lavarse, las precauciones, etc. Y eso pues también le da un plus. Aparte, o sea, son muy económicos, no cuestan ni 200 pesos. Y pues para las personitas que quieren para uso personal, está perfecto. Para las personitas que quieren para revender también. ¿Tu mayoreo cómo es, Mitch? Mayoreo es a partir de tres piezas. ¿Estas piezas deben de ser iguales o distintas? No, pueden ser diferentes. ¿También en tallas puede ser distinto? En tallas y modernos. Ok, muchas gracias. Eso nada más es para que ustedes puedan elegir, tengan variedad, como ya les mencioné. Ya sea en su negocio o para uso personal. Tal vez uno para ustedes, su mamá, alguna hermana, prima, etc. Y ya van a tener ese precio de mayoreo. Además recuerden que en la tienda ahorita nos van a dar la promoción de que si ustedes vienen y mencionan que el video lo vieron en el canal. Les van a respetar el precio de mayoreo que es de 179 pesos con 99 centavos desde una pieza. Pero deben de mencionar que vienen del canal. Y ya para las personitas que vengan y no lo mencionen, les van a respetar ese precio a partir de tres jeans. Que pueden ser diferentes colores, diferentes modelos y distintas tallas también. Por acá seguimos viendo más. La gran mayoría viene así como que con detalles, con aplicaciones, las bolsas. Como les menciono, el stretch también se ve muy bien. Miren, se ven de muy buena calidad. No se ven para nada sencillos ni nada. Este también en color negro está muy bonito. Y sobre todo el precio. Esta idea, o sea, ustedes lo pueden dar en el doble. Y perfectamente se los van a pagar sus clientes. Este modelo también está muy padre y se ve muy cómodo. Este igual es como el que habíamos visto, ¿no? Este es como el gris, igual de pretina ancha, sin botón y sin cierre. Que habíamos comentado que es como un tipo leggings, ¿no? Sí, sí, sí. Y vean, también es corte skinny. Pero recuerden que ellos constantemente están teniendo modelos nuevos. ¿Cada cuándo tienen modelos nuevos? Cada 15 días. Cada 15 días. Más o menos, ¿cuántos les llegan? O sea, ¿cuántos modelos nuevos? Normalmente llegan como 8 o 9 modelos nuevos. Y ahorita, en existencia, ¿cuántos modelos distintos manejan? Más de 60 modelos. Más de 60 modelos. Ok, está súper bien. Y como les comento, también está súper padre porque a veces las chicas que son muy delgaditas batallan bastante en conseguir tallas pequeñas. Y aquí van a poder encontrar, igual las chicas que son curvy, sufren bastante porque a veces sí encuentran jeans, pero son de esos jeans ya pasados de moda. Y aquí, pues van a poder encontrar tallas 13, talla 15. Y pues está perfecto. Vean este, por ejemplo, también. Muy tradicional. Tanto el color como el corte. Es totalmente pegadito. Ahorita que ya se viene la temporada de fríos, muchas chicas utilizan este tipo de jeans con botas y que esté pegadito les funciona mejor. De este lado seguimos viendo algunos otros modelos. Miren, todos los detalles a mí me gustan muchísimo. Esta sí es la mezclilla y es un poquito más rígida, pero de todas maneras se siente muy cómoda. En la parte de abajo también viene con algunos detalles, con algunas rasgaduras por acá. Vean este otro. Aquí van a poder encontrar, para todos los gustos, cualquier referencia, aquí van a poder encontrar. Miren, si les gusta con cierre, pues acá tienen con cierre. Este, por ejemplo, miren, viene con broches en toda la parte de enfrente. No trae cierre, únicamente los broches. También por acá viene rasgado en la rodilla y en la parte de los tobillos lo mismo. Seguimos con este otro modelo por acá, que como les mencioné, este ya es más tradicional. Y en su mayoría vienen con bolsas en la parte de atrás. Ahorita les vamos a mostrar uno que no las trae, para que ustedes también lo puedan ver más a detalle. Por acá seguimos con algunos otros modelos, para que ustedes los vayan viendo. Miren, hay en azul claro, azul más oscuro, blanco, negro. Música Música Gracias por ver el video Ya vimos todos los modelos que están en $179.99 pero también ellos manejan este tipo de jeans que son un poquito más elevados en el precio Estos están en $200 pero es desde una pieza y se eleva un poquito el precio por las aplicaciones Por ejemplo este en todas las piernas, en la parte de enfrente viene con estos detalles de piedritas de pedrería Está en color azul y también tienen este que no sé si se alcanza a apreciar bien Pero también está repleto de pedrería en la parte de las piernas y creo que si se alcanza a apreciar en $200 también ¿Lo manejas en las mismas tallas? Este llega desde la cero ¿Desde la cero? Desde la cero a la quince Ok, muchas gracias Y también este modelo que está por acá, ahorita se los vamos a mostrar Ahorita ya les están mostrando en la parte de atrás Para que ustedes puedan ver el corte, las bolsitas, etc. Pero también tienen este otro que está en $200 Este nos dice, Mitch, que el precio es más elevado por el corte, ¿verdad? Que es colombiano, nos dices Que es colombiano, le llaman el levantapompas Ah, ok Por eso trae estas pinzitas, ¿no? me parece aquí Ok, que nos ayuda a levantar el área de las pompas Por eso es que trae estas pinzitas, como nos indica Mitch Y se ve de esta forma Trae como que esa novedad, ese mecanismo En $200 pesos, ¿lo tienes igual desde la cero? No, ese llega de la tres a la quince De la tres a la quince, muchas gracias Además de los jeans, también ellos manejan chamarras El mismo material son este, Mitch Las mezclillas tres Ok, ¿Esta es en qué talla de las manejas? La tengo en chica, mediana y grande ¿Estos son todos los colores que tienes o tienes más? No, la tengo en azul, negra, rosa, gris Blanco y verde Blanco y verde también Ok, por favor Aquí miren, tienen la chamarra que es en color blanco ¿Esta qué talla es, Mitch? Esta es mediana Mediana, ok Miren, está muy bonita La voy a poner por acá para que la podamos ver Ahorita, por ejemplo, los botones están cubiertos Para que no se rayen Para que no se rayen Ok, miren También aquí en esta área Viene con su broche, con su botón Todo viene perfectamente Pues bien, el material Y es una chamarra pues muy fresca Pero que podemos utilizar en capas Tal vez abajo podemos poner un suéter Ahorita que ya se va a venir la temporada de fríos Y encima la chamarrita Y ya vamos a estar más calientitas ¿Estas están en? Estas les quedan en 300 piezas 2.80 de mayoreo A sus seguidores ya les queda precio de mayoreo Desde una pieza Ok, muchas gracias Y pues ya vieron todos los colores que ellos manejan Además de las chamarras de los jeans También ellos tienen una sección En donde tienen todas sus ofertas, ¿verdad? Que es esta Ahorita, ¿qué tienes en oferta, Mitch? Ahorita tengo algunos pantalones De las tallas 13 y 15 En 160 desde una pieza Pero no hay cambios Ok, que son como los que ya vimos, ¿verdad? Entonces, ¿en las ofertas no tienes cambios? No En el short, en ese sí hay cambios Igual esto de oferta Le quedan en 150 150 pesos Miren, acá tienen algunos modelos Son diferentes, ¿verdad? Sí, todos los modelos son diferentes ¿Estos en qué talla los manejan? Igual de la 3 a la 15 De la talla 3 a la 15 ¿En cuánto está? En 150 150 pesos ¿Ese precio es desde una pieza O deben de ser mayor y otra? No, desde una pieza Desde una pieza, 150 ¿Sí? 150 Ok Miren, acá tienen este otro color Y también este otro modelo Que ya es un poquito más largo También viene con broches Aquí Mitch nos está haciendo el favor De mostrarnos Son las mismas Son la... Es la misma tela, ¿verdad? Ajá Todo es mezclillestre Ok Miren, este es otro color Por acá viene con algunos detalles También está muy padre Para las personas que ahorita Se están yendo a la playa O que van a salir para fin de año Pues esto también les puede servir O para el próximo año también Para las personitas que venden O sea, deben de tener así como que siempre Mercancía almacenada Por cualquier situación Y pues bueno Aquí están algunos de los modelos Que nos hicieron el favor De mostrarnos También venden pants, ¿verdad? Pants Vamos a continuar ahora con pants Que también ellos tienen disponibles ¿Estos en qué precio están, Mitch? Estos les quedan en 120 Una pieza, 100 de mayoreo Ok Para que les respeten El precio de mayoreo, Mitch Deben de comprar Las tres piezas Deben de ser de pants O puede ir combinado con jeans No, debe de ser Tres piezas de pants Ok ¿Nos repites el precio, por favor? Les queda en 120 piezas 100 de mayoreo Ok Y a los seguidores del canal Desde una pieza Les va a quedar mayoreo Desde una pieza Les queda precio mayoreo Ok ¿Este es el único modelo Que tienes en pants? No, tengo más ¿Tienes más de modelos? Este lo tengo en estos colores Ajá Que es amarillo Rosa Ok Negro Que es el clásico El más tradicional Que todas buscamos También tienen en rosita El amarillo Por acá miren Este verde agua Y en gris Que es un estilo jogger ¿No? Más o menos Es flojito del área De las piernas Y en la parte de abajo Viene con un resorte Que hace que se vea Ya más entubado Aparte viene también Con estas bolsitas Las cuales igual son verdaderas En la parte de atrás No viene con bolsitas Ni nada Y también viene con esto Eso sí sirve para ajustar Sí, ¿verdad? Sí ¿Y este en qué tallas Lo manejas? Este es unitalla Y también es unisex Ok ¿Y hasta qué talla Más o menos les quedaría? De una 28 A una 36 Ok Sin problema Les queda desde la 28 Hasta la 36 Muchas gracias El siguiente modelo De pants Es este Cambia porque Miren acá Por ejemplo Es distinto También viene con líneas En la parte de Bueno, en un costado Tres sus bolsitas Y este modelo Nos indica a Mitch Que también es unisex Y lo manejan En unitalla Que abarca Las mismas tallas Que nos mencionabas De la 28 Sí, abarca las mismas De la 28 A una 36 38 Ok ¿Este en cuánto está? Igual El mismo precio El mismo precio Ok ¿Y en qué colores lo tienes? Este lo tengo En estos colores Ajá Amarillo Que los voy a gustar Sí, muchas gracias El negro El negro se ve muy padre También Ya saben que Pues es lo clásico Lo tradicional El verde militar Que también Ahorita son los tonos Como que se van a poner Más en tendencia Porque pues ya vamos a entrar Otoño, invierno Y pues son los colores Que más se usan Y en rosa También para las personas A las que les gusten Estos tonos más pastel También ellos tienen El gris Que igual es un color Muy básico Y se ve muy padre Y aparte pues el precio Es muy económico ¿En pants tienes cambios Mitch o no? Sí, en pants también Hay cambios por color Por color Ok, nada más Si por ejemplo te digo Ya no quiero el pants Mejor quiero unos jeans ¿Se puede o no? No, no se puede Debe ser por pants Debe de ser del mismo precio Ok, muchas gracias El otro modelo de pants Que tienen son estos ¿Este qué material es, Mitch? Este es pants afelpado Ajá Este viene afelpado por dentro Ok, ya más calientito Este ya es más calientito Ahorita para la temporada De lluvia Ajá ¿Y estos en cuánto están? Igual, mismo precio Mismo precio Ok, este sí ya veo Que es más entubado ¿Verdad? Ajá Y aquí pueden ver Está en este color Que es un rosa Un poquito más claro Por acá tienen este Que ya es un poquito más Oscuro Igual viene con el detalle De las líneas En los costados ¿Y en qué más colores Lo tienen? Vean, este verde También se ve muy bonito No tiene bolsas por atrás Ni nada, ¿verdad? Nada más son las que están en frente Solamente en el lado de enfrente Ok En vino también Y los colores que manejan También son muy padres ¿Qué otro color tienes, Mitch? El negro Que nunca puede faltar Miren también En negro a mí me gusta más O sea, como que siempre es así Como que Lo que más elijo En pantalones En blusas También lo tienen en café Que igual se ve muy padre Y Creo que también Más colores En azul marino Y aparte este Por ejemplo Ahorita no hay clases En escuela Pero muchas veces Estos también les funcionan ¿No? A los chicos Como por ejemplo Los colores Como este Que es el azul marino O el negro En escuelas llevan Ese tipo de colores Y les puede funcionar Y pues bueno Ya nos indicaron Que es el mismo precio Mayoreo es a partir De tres piezas Y ahorita Si ustedes vienen Bueno no ahorita Cuando vengan Y mencionen Que vieron en el canal El video Pues les van a respetar El precio de mayoreo Desde una pieza Además de los jeans En corte de skinny También manejan Los que ahorita Están más de moda Que son los mom jeans Por ejemplo Tienen este modelo Que viene rasgado En la parte de enfrente Este recuerden Que si es una mezclilla Un poquito más rígida Porque pues El modelo del pantalón Así lo requiere Pero sigue siendo muy suave Estos en cuanto están Estos les quedan En doscientos de mayoreo Dos veinte pies Dos ¿Y en qué tallas los manejas? Igual de la tres a la quince De la tres a la quince Ok Vean este otro modelo También está muy padre Este es un azul Un poquito más oscuro También viene con los detalles Aquí de las rasgaduras Pero este viene Como que un poquito Más discreto En comparación con el anterior Las bolsitas También son reales Y estas son a la cintura Igual todo es tiro alto Ok Vamos a seguir Con este otro modelo Miren Creo que la mayoría De los mom jeans Vienen así ¿Verdad? Así con los detalles De rasgado Es raro el que viene Así como que totalmente Cerrado Cualquiera de estos Tiene el mismo precio Ajá En doscientos Ok Miren este otro modelo Miren este otro modelo Y como les menciono Vienen todos así Rasgados ¿Este qué talla es? Este es talla 11 Talla 11 Que es una 34 Más o menos ¿Verdad? Mexicana Ok Se ve así Bastante amplio Yo creo que es por el modelo También ¿Verdad? Sí porque en los skinnies La talla 34 No se ve tan grande Ajá Miren este otro Este también es Como que Ya es como una 36 Más o menos Sí Este es 36 Sí miren Está bastante amplio Pero como les menciono La tela Es muy suavecita Yo he visto Algunos otros mom jeans Que son igual tela rígida Mezclilla rígida Pero sí Ya son exageradamente Y estos no son muy suaves Y Seguimos viendo Algunos otros modelos Por acá Miren Aquí este modelo También está súper padre Y de estos por ejemplo No tienes ninguno Como los de Los skinny Que venían sin botón Y sin cierre Todos vienen así ¿Verdad? Todos vienen así Con botón Ajá Y con cierre Miren En 220 nos dijiste ¿Verdad? Pieza Ok 220 pieza 200 de mayoría Y estos son algunos De los modelos Que aquí tienen disponibles Pero en realidad Ellos manejan más En mom jeans Más o menos ¿Cuántos modelos manejan? Aproximadamente Tenemos como unos 15 modelos 15 modelos Y me dicen que les van a estar Llegando más ¿Verdad? Les va a llegar la nueva temporada Ok Para que ustedes estén pendientes Ellos constantemente Tienen nuevos productos Nuevos modelos En jeans En mom jeans También ¿Nos podrías mostrar En caballero? Porque también me dicen Que tienen ¿Verdad? De caballero En caballero ¿Qué tallas manejan? De la 28 A la 38 28 a 38 Miren Acá tienen algún modelo Este sí es igual Mezclilla con stretch ¿Verdad? Sí También ¿Sí? ¿Estos en cuánto están? Estos quedan Del 250 pieza 230 de mayoreo 250 pieza 230 de mayoreo En caballero ¿Cuántos modelos manejas Aproximadamente? Por el momento Solo tengo 3 modelos Pero ya me van a llegar más Ok ¿Apenas lo están incorporando A la tienda? Estamos incorporando El de caballero Sí es que siempre Los chicos así Como que pelean ¿No? Que a veces no hay tanto Para ellos Vean este modelo También está muy bonito Este ya viene un poquito Más pegado En el área de las piernas Ya no es tan suelto Y también van a poder Encontrar en todas las tallas Por la parte de atrás Nos los podrías mostrar Porfa Miren También viene así Este me gustó Les digo que yo me voy Más por los colores Así en negro Y el precio Pues también está muy accesible Como les mencionaba Ya sea para uso personal O para vender Esperamos que el video Les haya gustado Y sobre todo servido Muchísimas gracias Por la invitación A Colección Durazno Y también a Michelle Que nos hizo el favor De darnos el recorrido En la tienda Esperamos que les haya gustado Recuerden que todos los datos De la tienda Se los voy a dejar En la cajita de descripción También en mis redes sociales Si todavía no me siguen En Instagram Facebook Los enlaces van a estar También en la cajita De descripción Por acá mi foto En un circulito Por si no están suscritos Por favor vayan a suscribirse Y de este lado Un par de videos sugeridos Ahora sí me despido Les dejo un abrazo Tiene un beso muy fuerte Y nos vemos muy muy pronto Bye